Cambiamos ahora de tema para hablar de los fondos buitre porque a esta hora está prevista una nueva reunión entre el mediador Daniel Pollack, los representantes del gobierno argentino y de los holdouts. Y a pesar de este encuentro que fue postergado en las últimas horas, hay una nueva reunión con el mediador Daniel Pollack y de la que participan altos funcionarios de la cartera económica. Se produce dos días después de la audiencia con el juez Tomás Griesa en los tribunales de Nueva York. Durante el encuentro celebrado el martes, los bancos fiduciarios se fueron sin respuesta a sus demandas y con las manos vacías es que el octogenario magistrado no se expidió en torno al dinero que la Argentina depositó antes del 30 de junio y que impide le llegue a los bonistas reestructurados. Recordemos que Griesa tampoco hizo lugar al pedido argentino de que reponga la cautelar, denominada STAY, para postergar el fallo que firmó en el que se exige el pago total y en una sola vez a los fondos buitre. De esta manera la Argentina insiste en que hacerlo implicaría violar la cláusula RUFO con vigencia hasta enero de 2015 que implica que ningún acreedor puede tener un acuerdo más beneficioso que el alcanzado en los canjes de 2005 y 2010. Y a los respaldos de países, líderes bloques y organizaciones internacionales se suma ahora una encuesta que revela que un alto porcentaje de la población aprueba el modo en el que el gobierno está llevando adelante la pelea con los fondos buitres. También en las últimas horas se agregó la afirmación de una periodista, Silvina Sterin Penzel, corresponsal de la televisión mexicana en los Estados Unidos, que fue consultada por el periodista Edgardo Alfano de la Señal Todo Noticias sobre sus impresiones respecto a la audiencia realizada en el día de ayer. La periodista señaló que en la audiencia quedó muy claro que el juez Tomás Griesa no está en condiciones de seguir el nivel de charla en su propio recinto. Y detalla, tuvimos dos horas y cuarto presenciando cómo hacía repetir una y otra vez y no estoy exagerando como siete veces las mismas preguntas. Para Sterin Penzel nunca es muy igualitaria la cantidad de tiempo en exposición que tiene una y otra parte. Entonces es más llamativo el nivel de confusión que tiene el juez cuando están siempre exponiendo los representantes legales de los fondos buitres. Simplemente agregó porque les asigna más tiempo o les permite elaborar su posición con más tiempo.